qué tal amigos cómo están bienvenidos sean todos a esta nueva simulación de partido para algunos será una predicción hoy se enfrenta la selección de la argentina versus la selección de canadá por un partido de semifinales y quien gane se va derechito a la gran final y lo vamos a hacer al mejor estilo abriendo sobrecitos oficiales de la copa américa 5 para el primer tiempo y 5 para el segundo así que luego de la intro comenzamos pitazo inicial amigos así arranca este partido si partidas o canadá demostrado que puede llegar a la gran final y la argentina lo sabe así que tiene que darlo con todo empezamos en el lugar de uruguay se viene tu simulación uruguay así que agárrate ricardo pepi de estados unidos el brasileño un y no triste para brasil perdió carlos augusto de méxico luis a luis chávez y de jamaica etan pinoc bueno no es anotación así que continuamos amigos segundo sobre para este primer tiempo vamos a abrir el total cinco soles y esperemos que gane el mejor tenemos a la selección hermosa de jamaica lindán el estadio bien tenemos de trinidad rose russell júnior y de ecuador kendry paez de canadá unido anotación para canadá sorprendiendo a la argentina tajón viene a ser la anotación número uno para su selección en este partidazo y tajón tiene el dominio del balón y dispara gol dos canadienses dos canadienses si amigos primera anotación arriba argentina vamos que te puedes reponer de esto claro que sí a ver vamos a ver un argentino vamos con todo no el peruano paolo guerrero y a punto de jubilarse jefferson sabarino de venezuela denzil smith de trinidad el mexicano jorge sánchez un nuevo canadá otra vez au au la argentina samuel fiel y samuel tiene el dominio del balón y dispara gol gol para canadá la segunda anotación de infarto si está paralizado el estadio pues esto no se lo esperaba siguiente sobre amigos vamos por el cuarto esperemos que la argentina pueda descontar siquiera una anotación ahora es de vida o muerte ronald araujo de uruguay de honduras y si la selección también tenemos de panamá cristian martínez que tristemente perdió johan vásquez de méxico y no camal ay dios mío canadá que está pasando con vos quieres ganar esta copa o qué no puede ser camal tiene el dominio del balón y dispara gol gol canadiense tres anotaciones a cero uy no esto no puede estar pasando no para nada en la vida real va a estar bien peleado sí pero no creo que tengamos este resultado no creo mike robinson de estados unidos también tenemos al norteamericano christian pulisi de honduras a ver a brian acosta bien el peruano alexander calles uy no el arquero canadiense máxima que para o no viene a ser la cuarta anotación antes de terminar este partido no puede ser máximo tiene el dominio del balón y dispara gol gol para canadá cuarta anotación y así termina este primer tiempo pitas inician amigos así inicia esta segunda parte no no puede ser la argentina está cayendo por 4 a 0 tendrá algo que decirnos se acabará el orgullo de los argentinos acaso no lo sabemos vamos a averiguarlo luego darwin machis de venezuela levy garcía de trinidad otro de trinidad justin garcía ajosés y fuentes del ecuador uy no no puede ser amigos que ha pasado brujería tal vez no lo sabemos pero zay larín viene a ser la quinta anotación para el escuadra de canadá y zay tiene el dominio del balón y dispara gol gol para canadá 3 a 0 perdón 5 a 0 no es desastroso sin pensado creo que es la peor simulación que hemos hecho en la vida pues no esperamos que la argentina llegara a perder por tanto nunca en la vida argentina ay donde estas matías vecino de uruguay uy no a lo lejos el uruguayo la mitad de él jose córdoba de panamá el chileno brian cortés de paraguay santiago arzamedia no es anotación así que continuamos amigos tercer sobre si 5 sobres más para esta segunda parte argentina parece como sea ronaraujo de uruguay tenemos a un beneco jordan osorio de brasil el gran marquinhos de bolivia carlos lampe y por último el paraguayo fabián balbuena no es anotación así que continuamos últimos dos sobres acaba el partido y tristemente la argentina está cayendo por 5 a 0 uy no terrible situación el escudo boliviano perfecto de uruguay jordan de arrascaeta el colombiano bien se viene tu simulación colombia versus la selección uruguaya quien ganará amigos agárrense rafael borré de colombia luis jaquín de bolivia el paraguayo gustavo gómez bien bien por paraguay aunque no jaja lamentablemente perdió si perdió bueno amigos último sobre esperemos que esté si quiera si quiera el gol de honor por supuesto austin tessas la ciudad hermosa de austin federación de fútbol de chile bien el escudo chanon de trinidad el ecuatoriano moisés caicedo y la última anotación que vale por 2 jaja no mentira no ay no lian 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 viene a liquidar el marcador y haciendo un desastroso haciendo una desastrosa simulación si amigos terriblecita si lian tiene el dominio del balón y dispara gol gol para canadá y con eso da por terminado este encuentro 0 para la selección de la argentina y 6 para la selección de canadá si amigos canadá pasa a la gran final esperando a uruguay o colombia a ver quién se decide pasar con él tristemente ese es el resultado en la vida real podría pasar cualquier cosa si amigos sin duda canadá no se queda atrás sabe jugar sabe hacerlo bien más allá del resultado de esta simulación gracias a todos por dejar su me gusta activar la campanita y estar suscrito hasta al canal gracias por todo chau chau nos vemos pronto